Amale Me gusta despertar así Amame Me gusta que seas parte de mi vida Amame Me gusta ser yo parte de tu vida Amame 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 Me gusta controlarte en las mañanas Amame Me gusta compartir tu misma almohada Amame 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 Y cuando me haces sonreír Cuando me haces llorar Todo lo que tu me das Toda toda tu intimidad Amame 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 Y esto es con ritmo Y sabor Para toda mi gente linda De Guatabampus o Noruega Yepo Me gusta cuando te enojas conmigo Amame Amame Me gusta cuando estás arrepentida Amame 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 Y cuando me haces sonreír Y esto es conmigo Cuando me haces llorar Todo lo que tu me das Toda toda nuestra intimidad Amame 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 Gracias.